... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. PIN, Programa Informativo Municipal, 30 minutos de información del ámbito oficial que ponemos en la pantalla para todos ustedes. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre la entrega de material didáctico a la EP Nº 8 Hipólito Yrigoyen de la localidad de Solís. Allí concurrió el Intendente Municipal para efectivizar la entrega del material solicitado por la Asociación Cooperadora. Esto ocurrió días atrás cuando el Intendente Carlos Pugleri concurrió a la Escuela Primaria Nº 8 Hipólito Yrigoyen del Solís, con el fin de entregar material solicitado por la Asociación Cooperadora. A su arribo fue recibido por la directora del establecimiento, María Belén Malaisi, y los docentes y miembros de la cooperadora que preside Vanessa Carina Kenny, quien estaba acompañada por Julieta Ramírez, la vicepresidente, y Patricia Canteros, la revisora de cuentas. Pugleri destacó ante los docentes y padres que se encontraban en la escuela en el marco de una reunión de padres, su satisfacción de visitar la escuela, tarea que realiza a menudo en las muchas que existen en el partido de San Andrés de Giles, y poder entregar este valioso material que oportunamente se solicitó para las actividades educativas y recreativas de sus alumnos. Lo entregado consistió en una torre de antena conmologada de 30 metros de altura, con 45 metros de cable coaxil, más un micrófono profesional unidireccional, para reequipar a Radio Solís, la radio de la escuela que se emite en la frecuencia de 102.5 MHz. Además, entregó un interesante set para educación física que recibió la profesora Verónica Simonetti. El domingo 1 de abril, el intendente municipal recibió en su despacho al ministro consejero de Asuntos Políticos de la Embajada del Perú en la Argentina, que arribó junto a su esposa y a sus pequeños hijos para concurrir a los actos programados con motivo de la gesta de Malvinas. Justamente, el ministro de Asuntos Políticos, Stefan Mutzse Ponce, llegó con su esposa, Perónica Gamero, y sus dos pequeños hijos para participar, invitado por el intendente y el centro de combatientes en los actos conmemorativos de la gesta de Malvinas. Por espacio de una hora, dialogaron sobre los aspectos socioculturales que unen a nuestro país con la República del Perú, no siendo ajeno el diálogo de la participación que el país hermano tuvo para con la Argentina en la guerra de 1982. Luego del encuentro, el ministro, esposa e intendente se trasladaron hasta Plaza Sarabí para participar de la misa de campaña y el resto de las actividades programadas en la primera de las dos jornadas llevadas a cabo para homenajear a los caídos en la gesta del Atlántico Sur. El primero de abril, como es tradición ya desde hace 21 años, se realizó la vigésima primera Vigilia Malvinas-San Andrés de Giles-Tecanta, organizada por el Centro de Combatientes en Malvinas con el auspicio de la Municipalidad de San Andrés de Giles y de muchísimas personas y organizaciones no gubernamentales que se suman a esta iniciativa que refleja o que recuerda justamente a los caídos en la gesta del Atlántico Sur. Esto fue en el ámbito de Plaza Sarabí en la noche, tarde-noche del domingo primero para esperar la llegada del nuevo día del 2 de abril y justamente en esa oportunidad el intendente municipal se dirigió al público presente. Fundamentalmente a los veteranos, a los familiares, a todos los que se han convocado aquí esta noche. Agradecer a mi colega intendente General Laceras su presencia, al ministro de Gobierno de la provincia Joaquín de la Torre que estuvo acompañándonos y no lo veo ahora, seguramente debe estar por acá o tal vez se haya retirado. Y también al ministro de la Embajada de Perú que hoy nos acompaña, que para nosotros realmente es muy importante que estén hoy aquí presentes. Sin duda, bueno, año tras año, este fogón, este evento nos llena de emoción, nos genera un montón de expectativas, un montón de situaciones, pero realmente quiero agradecer nuevamente y felicitar a los veteranos y a los familiares por permitirnos acompañarlos en este evento, porque realmente año tras año nos vienen sorprendiendo y la verdad, decíamos hace un ratito, ahí con un veterano, realmente cada año se llena más de emoción. Realmente, bueno, reconocer nuevamente a nuestros héroes, que es por quienes estamos aquí. Sin duda que el sentimiento que tenemos por Malvina se recrudece y se enaltece año tras año en este tipo de acontecimientos. Así que, bueno, espero que hayan tenido una buena jornada aquí en San Andrés de Giles y la verdad, un placer tenerlos a ti y tener San Andrés de Giles y esta plaza llena como lo está aquí esta noche. Muchas gracias. 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 En un convenio con Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires comenzó la limpieza del Arroyo Suero. Es un convenio entre Municipalidad e Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires. Justamente se puso en marcha la limpieza del Arroyo Suero. Esta obra se hace con una máquina perteneciente a Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, mediante un convenio firmado con la Municipalidad. La obra comenzó en la zona de la Cantera, ubicada entre Ascuénaga y Solís, cercana al Puente de Fierro. Es una obra de unos 12 kilómetros de extensión que en estos momentos se encuentra a la altura del llamado Campo de Gues y que significa ya haberse realizado unos 2 kilómetros de limpieza. ¿En qué consiste esto? Bueno, la limpieza va a significar, por supuesto, los taludes, el ensanchamiento y la profundización y va a seguir hasta Ruta 41 para llegar a la zona de kilómetro 108. La limpieza, reitero, es conformación de taludes y base de fondo y cuando esté concluida se van a evitar inundaciones, especialmente en la zona de kilómetro 108. En la mañana del 2 de abril, en Plaza Saraví, donde está emplazado el monumento a los caídos en la gesta del Atlántico Sur, se llevó a cabo el acto protocolar que fue presidido por el Intendente Municipal Carlos Pugleli, conmemorativo del 36º aniversario de la gesta de Malvinas. Bueno, vamos a ver lo que ocurría en la oportunidad. Nos honran con su presencia aquí, en este San Andrés de Giles, ciudad a la que consideramos con toda justicia capital de la malvinización. A todos nuestros vecinos, a todos los argentinos aquí reunidos, bienvenidos. Llegamos una vez más a este lugar desde hace 21 años, que se ha convertido en el epicentro de la conmemoración de una gesta que embarga de patriotismo a todos los argentinos. Aquí, al pie del monumento a los caídos en la gesta del Atlántico Sur, que está cumpliendo hoy 30 años desde su creación. Esta multitudinaria convocatoria que vivimos todos los 1 y 2 de abril es producto del sentir patriótico de todos los argentinos cuando de Malvinas hablamos. Por eso se nos hincha el pecho de emoción, porque es aquí donde estamos con los familiares de nuestros héroes, de los que dejaron sus vidas en las islas y de quienes volvieron, y que en un día como hoy recuerdan en muchas ciudades del país esta heroica gesta de 1982. No tengo duda que la nuestra, la que organiza el Centro de Combatientes de Malvinas de San Andrés de Giles, se ha instalado entre las más importantes del país, por no decir la más importante de todas. Aquí están los veteranos de guerra provenientes de distintos puntos geográficos de nuestra nación, y debo reconocer que la organización siempre nos sorprende con sus propuestas, que van desde muestras de material utilizado en la época, presentación de literatura, exposiciones, la presencia de personalidades que representan a nuestras Fuerzas Armadas, respetando siempre ese ritual de honor, de recogimiento y de respeto hacia nuestros héroes caídos. Pero también como ocurre en la vigilia del día primero, con la presencia de espectáculos, cantando por ellos y por quienes regresaron, recordarlos a todos con recogimiento, pero también con expresiones artísticas de los propios veteranos que le cantan a sus compañeros que no están físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones. Me quiero referir a lo que los gilenses consideramos un acontecimiento de gran significación, siendo a 30 años un hecho histórico de proyección nacional. Me refiero a la inauguración oficial de este monumento a los caídos en la gesta del Atlántico Sur. Este monumento, que hoy cumple 30 años, fue una iniciativa conjunta de vecinos, excombatientes y la municipalidad, que a través del área de cultura y a finales del año 82, deciden erigir una obra que recuerde a los argentinos que dieron su vida en defensa de nuestra soberanía. Corría el año 1983 y desde Cultura Municipal, bajo la intendencia de Julio Rossi, se llama Concurso para la Presentación de Anteproyectos, lográndose finalmente que el presentado por el arquitecto Hugo Adesso, por entonces profesor del Colegio Nacional, fuera el elegido. Él convoca a su alumno, Marcelo Daberio, por aquel entonces de 16 años, y hoy un reconocido artista, ligado fuertemente a la gesta de Malvinas, a trabajar en los lineamientos finales, buscando que la simbología de lo que aquí hoy observamos, reflejara el sentir y el sentimiento de todos nosotros. Fue esta una gran cruzada. El aporte económico de anónimos vecinos, posibilitó la construcción, con la mano de obra de muchos convecinos, que hoy están aquí acompañándonos. Puedo decir orgullosamente que tengo muy fresco en mi memoria, ya que apenas tenía 8 años y acompañaba a mi tío Alberto en estos primeros momentos, desde el infaltable mate cebado a alcanzar tal o cual herramienta, ya que tenía claro que estaba colaborando en algo que quedaría en la historia de mi pueblo. Aquí vemos al cóndor, el lucha con el león. Uno simboliza la soberanía nacional y latinoamericana, y el otro al imperio británico. El ala quebrada del cóndor, el dolor por nuestros muertos, y el ala restante extendida, como también su mirada, hacia nuestras islas Malvinas. También el muro inconcluso, representa que debemos seguir trabajando por la recuperación de nuestro suelo malvinense. Aquel 2 de abril de 1988, nuestra querida Nelia de Maciel, mamá de Jorge Alfredo, nuestro héroe nacional, dejó inaugurado el monumento al desprender las cadenas que se encuentran al pie. Con posterioridad, estas fueron nuevamente unidas, y lo seguirán estando hasta que nuestra bandera argentina flamee libremente las islas. Será ahí cuando las mismas vuelvan a separarse. Malvinas, a través de los años, nos sigue brindando anécdotas, enseñanzas, experiencias. Por eso, nos genera el irrenunciable derecho y el deseo permanente de lograr avances positivos mediante el diálogo vía diplomática para la recuperación de nuestro territorio. Les agradezco nuevamente la invitación que me permite compartir con todos ustedes esta conmemoración de la gesta del Malvinas y invocar a Jorge Alfredo Maciel, héroe nacional, hijo de este pueblo que descansa en las islas. En nombre del gobierno municipal que tengo el honor de ejercer y del pueblo todo, rindo homenaje a los 649 caídos en la heroica gesta. Un abrazo fraternal a sus familias y a todos los combatientes en este día. Voy a cerrar mis palabras como lo hago todos los años con esta frase que refleja mi pensamiento y que seguramente es el pensamiento de todos. Malvinas es una herida abierta en el corazón de los argentinos. Malvinas es recuerdo vivo de jóvenes patriotas que ofrendaron sus vidas por la soberanía en las islas. Este 2 de abril es apenas día de recordación de la gesta heroica. Malvinas es todos y cada uno de los días de nuestras vidas. A ustedes combatientes nuestro respeto y admiración. Muchísimas gracias. El día 2 de abril fue el día de concientización sobre el autismo. Justamente la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social junto a Malen Agujas Veloces organizaron una bicicleteada justamente para conmemorar y para concientizar sobre el autismo. Bueno, justamente esto ocurrió como decía en la tarde del día 2 de abril donde vecinos se sumaron a una bicicleteada por las calles de la ciudad en el marco del día de la concienciación sobre el autismo. El intendente Carlos Puglelli estuvo presente en la municipalidad en el inicio de esta bicicleteada y también en la plaza sustentable de Rivadavia y Avenida Esculi para dar apoyo a esta iniciativa. El 2 de abril es el día mundial de la concienciación sobre el autismo utilizando bicicletas como medio de movilidad un grupo de vecinos hizo un recorrido por la ciudad. En la ocasión los tejidos de color azul que habían sido confeccionados en tres viernes previos fueron colocados en algunos árboles de distintas plazas de la ciudad para dar una muestra identificatoria que al verla nos permite interesarnos más por el tema e informarnos sobre qué es el autismo. La municipalidad decoró a su vez su fachada con telas azules y se colocaron luces en el mismo tono para sumarse a las actividades algo que se ha hecho también en distintos puntos de nuestro país. Te invitamos a visitar la Expo Elementales hasta el próximo día 13 de abril Esta es una convocatoria que realiza la Dirección de Cultura y Turismo los artistas plásticas Fernanda Jara de la ciudad de Luján y Natalia Ochoa y Milta Leyes de Mercedes exponen sus pinturas en el Complejo Municipal Museográfico y Cultural de 25 de mayo y Mitre Hasta el día 13 de abril la muestra va a permanecer abierta podrá verse concurriendo de lunes a viernes en el horario de 15 a 20 horas La organización como decía fue inaugurada el 28 de marzo y pertenece a la Dirección de Cultura y Turismo Trascendente acuerdo ha firmado el Intendente Municipal junto a la Presidenta del Consejo Escolar Flavia Sassone con el Licenciado Gabriel Sánchez Cini que es el Ministro de Educación o es el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Bueno, justamente días atrás concretamente el pasado miércoles el Intendente Carlos Puglelli Flavia Sassone y el Licenciado Gabriel Sánchez Cini mantuvieron un encuentro en la sede del Ministerio donde suscribieron un importante acta de acuerdo mediante la cual las partes se comprometen a llevar adelante obras de trascendencia para nuestra comunidad En el discurso que vindó el Intendente Municipal Carlos Puglelli del Consejo Deliberante para dejar inauguradas las sesiones ordinarias se refirió puntualmente al tema y vamos a extraer de ese discurso el párrafo correspondiente a este importante anuncio Educación Sin ser una actividad específica que compete al órgano municipal pero con el convencimiento de que la tarea de educar es responsabilidad de todos es que hemos tomado la decisión desde hace varios años de fortalecer la tarea del Ministerio de Educación de la provincia mediante el aporte de recursos importantes para los establecimientos educativos del distrito el mismo fue destinado a mejora de los edificios educativos provinciales y de equipamiento tecnológico para los mismos así fue como en el último periodo aportamos los recursos financieros a través de convenio que firmáramos con el Consejo Escolar de nuestro distrito órgano que conoce mejor que nadie las necesidades y prioridades de nuestro distrito y que en conjunto nos permitieron llevar adelante las siguientes obras pintura y lavado exterior de establecimientos en la escuela primaria 23 escuela primaria 5 escuela primaria 25 escuela primaria 12 escuela primaria 16 escuela primaria 6 y escuela primaria 10 cambio de cubiertas y desagües pluviales en la escuela secundaria 8 baño de discapacitados en la unidad académica del colegio nacional y en la escuela primaria 5 refacciones varias en la escuela primaria 26 cambio de cubiertas y el horrazo y división para la cocina la escuela primaria 21 cambio de cubierta en el ZUN y persianas en su totalidad de la escuela primaria 1 ampliación de sala con baño cocina y dirección de la escuela primaria 24 ya inaugurada y en la escuela primaria 20 muy próxima a inaugurarse ampliación de la escuela primaria 10 de la localidad de Villarruz con dos aulas baños dirección cocina y salón de usos múltiples la inversión durante este año fue de 6 millones y medio de pesos desde 2013 a la fecha el total de lo transferido al consejo escolar fue de 22 millones 200 mil pesos pero nuestro compromiso con la educación nos ha llevado a que el día miércoles 28 de marzo firmáramos un convenio con el ministro de educación de la provincia Gabriel Sánchezini en el mismo la cartera provincial se compromete a la construcción del jardín 915 del programa 3000 jardines en el barrio Álvarez terreno otorgado por nuestro municipio la terminación de la escuela secundaria número 3 de la localidad de Cucuyú la construcción del edificio de la nueva secundaria en la calle 41 y Alsina como municipio aportaremos los fondos para la ampliación del aula multimedia y taller para la escuela secundaria técnica número 1 Alfredo Maciel ampliación del centro de educación física número 24 primera etapa construcción de un centro educativo en la localidad de Ascuénega terminación de la obra de la escuela secundaria 2 y del jardín 911 pertenecientes a la unidad académica del colegio nacional Fray Mamerto Esquiu todos estos fondos estimamos estimados en una cifra cercana a los 30 millones de pesos demuestran nuestra decisión de apostar al futuro educativo de nuestro distrito la empresa UCMIC que fue la empresa adjudicada para realizar la pavimentación de la avenida San Andrés desde su prolongación en la avenida Lucas Esculi hasta la ruta nacional número 7 comenzó ya los trabajos hace unos cuantos días atrás la preparación de suelos y ya está pavimentando la primera de las cuadras iniciándose desde la avenida Lucas Esculi hacia ruta nacional número 7 bueno estuvimos allí en el lugar justamente nos encontramos con el intendente municipal que estaba visitando la obra también con el secretario de obras y servicios públicos Daniel Martínez y con Eduardo Milaglia que es el jefe de obra el representante de la empresa Usimic vamos a ver lo que ocurría en este importante inicio de una de las obras realmente destacadas para nuestra comunidad bueno nos encontramos en la avenida San Andrés un hecho podríamos decir histórico porque después de muchísimos años casi algo más de cuatro décadas envuelve el asfalto o el pavimento de hormigón en San Andrés de Giles esta obra realmente importante que va a unir la prolongación de la avenida Lucas Escuri con la ruta 7 estamos con el intendente en el lugar mismo de la obra y bueno llegó el momento del cuentapié inicial si en realidad es una obra que hace varios días que se está trabajando pero indudablemente la colocación del hormigón es todo un hecho y tiene toda una significancia fundamental trascendente así que bueno la verdad que estamos muy pero muy contentos además como vos bien decís de que es la primera obra de hormigón después de muchas décadas también es la creación de una avenida que históricamente digamos siempre se quiso poder llevar adelante y bueno hoy se está cumpliendo ese gran sueño que teníamos todos los gilenses de tener esta avenida tan importante que nos va a permitir cruzar íntegramente la ciudad porque va a conectar la avenida Scully con la ruta 7 la actual ruta 7 así que sinceramente bueno estamos más que contentos en este trabajo en un convenio que firmáramos con provincia donde parte de los recursos los pone la provincia y el resto de los recursos los pone el municipio así que realmente bueno estamos más que contentos y orgullosos por llevar adelante esta gran obra bueno y estamos con el ingeniero Eduardo Milaglia que es el responsable de la empresa UCMIC adjudicataria de esta obra tan importante una obra que llega a los 25 millones de pesos así que bueno ya ha terminado UCMIC una obra también trascendente como ha sido los desagües pluviales en la zona este la segunda etapa y ahora abocados a esta importante obra cuéntenos un poquito en qué consiste la obra bueno este es un pavimento de hormigón para tránsito pesado es una calzada de 11 metros de ancho y esta obra vial se complementa con la obra hidráulica que ya ejecutamos hace un tiempo sobre la San Andrés con lo cual se va a solucionar dos temas el hidráulico por un lado no solo de la avenida sino de las transversales y después bueno el tema de la circulación como dijo el intendente una nueva avenida para Giles bueno indudablemente las características que tiene al hablar de 18 centímetros y para tránsito pesado habla de algunas características específicas de un asfalto de la calidad más elevada que se construya a ver amplíemelo un poquito claro o sea este es un paquete estructural que usa vialidad provincial para hacer las rutas o sea se siguen todas las normativas de vialidad provincial con lo cual la calidad de los materiales y espesores dimensiones está todo tipificado así que siguiendo esas pautas es que se hace esta obra este ahora estamos iniciando la etapa del hormigón y este bueno los vecinos ya se dieron cuenta que estamos avanzando a buen ritmo mientras no llueva ya estamos a la altura de alcina este con todo lo que es el movimiento del suelo con lo cual esta venimos a buen ritmo hoy empezamos este el proceso más lento que es el hormigonado este pero bueno continuamente todos los días se va a hormigonar este para llegar en tiempo y forma al mes calculamos esperemos agosto para poder finalizar la obra para poder finalizar bueno buen día si bueno tenemos dos inspectores que se van rotando para estar permanentemente en obra y controlar las cosas de todas maneras la empresa está haciendo las cosas muy bien y como contó el ingeniero recién no hay mucho más para decir escribiendo un poco las cosas para que queden anotadas donde hay algún problema o donde se hizo algún cambio pero anda todo muy bien por suerte bueno perdón pero restaría agregar a lo del ingeniero Midaglia la colaboración lo que más se pueda un esfuerzo de los vecinos para cuidar esto por los primeros 15 días que cuando mientras el hormigón va endureciendo y logrando la resistencia final para poder habilitarlo así que por tramos un poquitito de paciencia como ya bien vos dijiste antes unos 40 50 días depende si tenemos problemas con el clima y queda para siempre y bien si justamente el intendente le ha escrito una nota a cada uno de los vecinos de la traza de la avenida San Andrés explicándoles la importancia de la obra pero que esa obra también de gran envergadura como es esta trae sus inconvenientes obviamente en el uso diario de la calle por ejemplo el ingreso o egreso a terrenos o a garajes que va a ser imposibilitado porque el tránsito va a estar cortado justamente por los vecinos es un corto tiempo después ya se puede habilitar y de hecho vamos a ir doblando o quebrando digamos de alguna manera la avenida para no molestar a algunas personas que de alguna u otra manera han invadido digamos la parte pública y van a ver que no quedan veredas en algunos lugares porque bueno falta acomodarse a las líneas municipales correspondientes que durante muchos años fueron digamos dejadas y la gente fue tomando buena parte del terreno claro no nos olvidemos que esta calle San Andrés era prácticamente inexistente años atrás muchos años atrás hoy el crecimiento de la ciudad hizo que se llegara hasta aquí y más aún a nuestra izquierda está un barrio creciente que es el barrio Causman que antes era impensado era todo campo por supuesto pero bueno de alguna manera se ha ido ocupando lugares en donde teníamos que hacer una calzada de 19 metros de ancho dos vías de digamos hacia el sur y dos hacia el norte hoy estamos haciendo de 11 cosa que va a ser muy difícil para poder lograr tener dos manos para cada lado pero bueno es para también no molestar tanto a los vecinos que han ocupado o dejan sin vereda a esta nueva avenida así que bueno un poquito de paciencia y vamos a tener esto si los quiere para que lo usemos todos los vecinos señoras y señores de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de PIN programa informativo municipal y mediante nos volveremos a encontrar con más información del ámbito oficial les agradecemos mucho la atención nos volvemos a encontrar nuevamente en cualquier momento muchas gracias y hasta entonces suscríbete